Los latinos están arrasando en los programas de canto. Primero, Cristina Aguilera se robó todos los fans de NBC cuando empezó a trabajar en The Voice. Después, Demi Lovato se robó el show en The X Factor. Luego decidieron reemplazar a Cristina con la muy latina Shakira en futuros episodios de The Voice. Y ahora, el último ícono hispano en unirse a estos programas es Ricky Martin. Oh, sí, el boricua va a enseñarles a los australianos cómo vivir la vida loca ya que él ha sido elegido para reemplazar a Keith Urban en el programa The Voice de Australia. El director que lo escogió dijo que Ricky es una de las estrellas más grandes del mundo. Él trae mucha experiencia que él podrá compartir con los concursantes australianos. Pss, mucha experiencia, pss, y que lo digas. Dudo que los australianos saben de menudo y no me refiero a la comida. Me refiero al grupo musical que lanzó la carrera de un jovencito y flaquito, pero guapo, Ricky Martin, en la muy colorida década de los ochentas. Ricky sí es el juez ideal para enseñarles a los australianos cómo mover sus caderas, cantar con salsa y cocinar arroz con gandules. Felicidades a Ricky Martin. Y por favor, déjenme saber si ustedes piensan que yo debería de ser la madre de los futuros hijos de Ricky. Y por ello, yo donaría mi ADN y no en una clínica. Yo soy Miriam Issa. Discúlpame, mamá, si estás viendo este video. Y para más travesuras de Miriam Issa, suscríbanse a Clever TV.